mis tamaleras mis tamaleros aquí miren compartiéndoles que venimos a lonchar al restaurante chino bueno mi hija me invitó a comer lonche aquí al restaurante chino aquí tenemos una sopa que es agria y picosa tenemos rollitos de vegetales arroz blanco camaroncitos con como en un paquetito se llaman dumplings de camarón y aquí dumplings de carne de puerco la salsa agridulce y esto que se llama cacerola con tofu y lleva bok choy y lleva puerco asado y camarones y también calamar son los platillos que nos gustan y este aquí estamos disfrutando y celebrando parte con ellos el año chino el nuevo año o el año nuevo chino bueno hasta pronto cuídense mucho bye